¡Bravo! Solo a la deriva y en la oscuridad Pienso en ti Mi único recuerdo de felicidad Lluvia en el mar Nuestro amor fue lluvia en el mar Solo en ti Encontré refugio de la tempestad Te perdí Y hoy sigo perdido en mi soledad Lluvia en el mar Nuestro amor fue 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 lluvia en el mar Vuelve a mi Vuelve a mi dar consuelo en la adversidad, que solo en ti puedo hallar alivio a mi enfermedad. Lluvia en el mar, nuestro amor fue lluvia en el mar. Lluvia en el mar, vuelve a ser la lluvia en mi mar. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.